Se enfrentan dos equipos y a los dos minutos se cambian. El equipo que va a ir adentro a una copa pasa a la pista de número uno. O sea, el equipo que va pasa a dos minutos de una línea. El equipo de izquierda pasa a dos minutos de una línea. Cuando se acaba el tiempo total, se queda en la pista de número uno. ¿Y a las pistas de otro? Se colocan en fila, el primero en la fila, tira el balón. Hay otro compañero que recoge el balón y se lo vuelve a dar de la fila. Antes de mirar, se viene a hacer el balón de la fila, rodearlo y tira. Volver al aro y tirar desde el aro. No, hay un fila, es un equipo de izquierda. El que tira se coloca hacia otro cuerpo al chiquiente, el que va detrás se coloca hacia atrás. El gol. Los dos últimos. Las dos en el que se. Las dos en el que se. Se va cambiando ya se va cambiando. Ahora se va a impar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, los otros. Un, dos, tres, cuatro. Los retras del equipo. El equipo. Hombre Eh, un momento Sí Eh, lo del póster, comentar un poco O si quiere, al final No, no, ya sé lo que le toquí Vamos a ver, ahí que comentéis las cosas Puntería, ya sé Pero que a lo mejor podéis Puntería haciendo tal Eh, velocidad alta Pues eso ya estaría a lo mejor en intensidad Pero alta haciendo que, que lo expliqueis el porqué Los gráficos parecen que están más o menos claros Aunque lanzamiento es como una doble estrecha Cuando un lanzamiento es una doble estrecha Porque eso es desplazamiento del jugador ¿Vale? Eh, esta doble estrecha lanzamiento Esto sí es lanzamiento Eh, luego Los tiempos, lo habéis puesto 15 minutos Cuando eran 10 Eh, el total, entonces tenéis que adaptarlo como a 10 Eh Eh, sí en los tiempos Vale, sí, sí Y luego No tiene sentido que me ponga Gasto energético alto Y aquí lo pone en medio Lo que tiene que justificar por qué Porque ese es el símbolo para gasto energético alto Y luego lo mismo corro con intensidad alta Sí, pero justifica por qué Intensidad alta Porque a mí me da la impresión Que esto no tiene que tener una intensidad muy alta Me da la impresión Ya veremos No No Yo lo veo Esto es una cosa Bastante estática No 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 ¡Vamos! 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 ¡Aguam! 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 ¡Gol! ¡Aguam! ¡Hau! ¡Gol! ¡Aguam! ¡Gol! ¡Hey! ¡Ah, hola! ¡Aguam! ¡Vamos! 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 ¡Ya no lo soy! El desastre no. Se lo encuentran de una продen unaera periodista. ¡Vamos! Ahí está cambio Aranda, rey de los bolos. 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 Gracias.